Este programa es presentado por Tigo, en Tigo, el centro sos vos, Reblo, representa y distribuye galerías guaraní y shopping bendón, Pulp, naturalmente nuestra, cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria, Samsung, Pharma Center, te cuida hace más de 30 años, Banco Continental, responde, barcos y rodados, cargá potencia y calidad, cargá en barcos y rodados. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida, Pacholí, con calidad Inca, con los auspicios de Banco Itapúa, 40 años creciendo con la gente, Recuperal, Calidad FAPASA, líder en certificación internacional, Joseph Coafer, en tu cabello comienza tu belleza, Mateco, materiales de construcciones, calidad y cantidad garantizada, Medital, pronta salud. Esta noche en Lunes de Mina, comenzó la reñida contienda por la Intendencia de la Madre de Ciudades, cuyo primer gran filtro serán las internas del próximo 26 de julio. ¿Cuál es el tenor de las negociaciones en carpas de la oposición? ¿Estarán dispuestos a sacrificar sus candidaturas en pos de una figura que pueda aglutinar la mayor cantidad de electores? Y lo más importante, lograrán concretar la tan ansiada unidad para así vencer a la ANR por primera vez juntos, frente a frente. Los candidatos de la oposición a la Intendencia de Asunción, Fernando Fanel, Mario Ferreiro, Ricardo Meyer, Alfredo Jaegli, Ignacio Martínez y Carlos Galarza. A partir de este momento se inicia el debate. Con ustedes, la señora Mina Feliciángeli. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que, como siempre, muy, pero muy bien. Hoy tenemos un mega debate porque, imagínense, están presentes todos los candidatos de la oposición. Y la pregunta, es la pregunta, ¿se van a unir o no? Se dice la gente. Bueno, ellos van a contestar si esto es posible o no y sobre qué bases, los mecanismos, etcétera, etcétera. Pero antes, obviamente, de iniciar el debate, les quiero decir, como siempre, a Tinola, muchísimas gracias. Fíjense, toda con plumas. Yo no sé si parezco una bebé o parezco un pollo rojo. ¿Verdad? No sé yo. Bueno, pero de todas maneras, vamos a suponer que estoy espléndido, una gallina roja. Batará por lo menos no, porque es roja, ¿verdad? Un paisán para quedarme. Un paisán para quedar más distinguida. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Tinola. No te enojes porque dije eso de las plumitas, ¿eh? Yo sé que están re de moda. Bueno, ya sabés que si querés consultar con Tinola, podés llamar al 021-525-060 y en el Facebook, Tinola Borbón S.A. Bueno, agradecer, como siempre, a Joseph y a las chicas de Joseph. Hoy me maquilló María Eugenia de Mariscal López, Joseph de Mariscal López, ahí en Fernando, cerca de mi casa. Ya sabés que todas las mejores tendencias en Joseph, un imperio sin lugar a dudas de la belleza, ¿eh? Quiero decirte que cuando hablo de maquillaje y de productos de belleza, me refiero a los productos de Revlon. Obviamente que nos presenta su colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color. Desde los colores más discretos hasta los más intensos, Ultra HD Lipstick. Tiene toda la fuerza para hacer lucir los labios con una alta definición, gracias a su revolucionaria fórmula que contiene gel transparente libre de cera que intensifica el volumen y el color de manera ligera con una aplicación uniforme. Disponible en 20 tonos de alta definición. Así que Revlon Ultra HD Lipstick, no te olvides. Bueno, ahora sí, presento a los candidatos, precandidatos en realidad son, ¿verdad? No sé si llamarle candidato porque en realidad representan a algunos sectores, pero son precandidatos porque todos tienen que pasar o por una interna o por algún acuerdo. Empiezo con Carlos Galarza, él es precandidato a la Intendencia de Asunción por el Frente Guazú, pero a la vez está en la Plataforma Ciudadana, ¿está bien así o cómo es? No, por el Frente Guazú y estamos ya unidos con la Plataforma Ciudadana. Por eso, ¿me explican eso? Empezamos la unidad. Demasiado ya me están complicando la existencia. Bueno, Ricardo Meyer, también precandidato a la Intendencia de Asunción, también por la Plataforma Ciudadana, ¿está bien así? Está bien. Bueno, después me dicen por qué Frente Guazú y no Plataforma, ¿sí o no? Con nosotros está Ignacio Martínez, él también es precandidato por la Plataforma Ciudadana, ¿está bien? Así mismo. O sea que los tres, si bien él es del Frente Guazú, ¿vos estás en la Plataforma, Ignacio? Yo estoy en la Plataforma Mina. ¿Patria Querida o...? Por Patria Querida. Estás por Patria Querida, está bien entonces. Lo que hicimos es una concertación, Frente Guazú y Plataforma. Independiente Ricardo y Patria Querida de Ignacio. Bueno, se nos explican todo eso en detalle. Y por otro lado, lo tenemos a Alfredo Jaegli, recontra conocido político y bailarín también, más bailarín que político últimamente. Él, obviamente del PLRA y después explicamos a ver por qué están sentados de este lado junto con Mario y acá los otros, pues explicamos. ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien, Mina. Muy buenas noches. Bueno, y a Mario Ferreiro, que creo que ya no necesito presentarlo, ya lo presenté en varias ocasiones y aparte él ya se presentó demasiadas veces, ya saben que es precandidato por la concertación, así es la concertación. Correcto, porque firmamos un acuerdo de concertación, estamos ahora a la firma de ese acuerdo y vamos a ir al 26 de julio en interna a todos los que quieran venir ahí. Y Fernando Fanel, del PLRA, también precandidato a la Intendencia de Asunción, también con una larga trayectoria política y de gestión. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mina? Un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Pues mucho tiempo. Realmente, tanto tiempo. A veces la gente que me conoce me dice, ¿qué tal, Mina? Tanto tiempo. Como decía Ricardo Medier, sí, hace 40 kilos que no te veía, les decía, porque realmente Ricardo me conocía cuando todavía tenía ciertas formas, ¿eh? Por favor. También tuve yo mi minuto de fama, por lo tanto, ¿eh? Bueno, así es que ahora vamos a saludar a mi compañera de todos los domingos, Jenny Domínguez. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Mina. Un saludo muy grande a nuestros invitados y a toda la gente que está viendo Lunes de Mina a estas horas. Les recuerdo, les recuerdo, que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Mina Felicí Angeli en Facebook y arroba Mina FTV en Twitter. Pueden participar con el hashtag numeral Lunes de Mina. Y quiero agradecer a Segolem Baitinola esta noche por este bello trajecito color mostaza con detalles en azul. Muchísimas gracias a Segolem Baitinola y a la gente de Yoset por los maquillajes y los peinados de todos los lunes. Mina, ¿qué te parece si conocemos un poquito más a los precandidatos a la Intendencia de Asunción, en este caso a los opositores? Te voy a presentar, y también a la audiencia, la pequeña biografía, mini biografía, en este caso del señor Mario Ferreiro, Alfredo Jaegli e Ignacio Martínez. Mario Aníbal Ferreiro Zanabria. Nació el 30 de mayo de 1959 y tiene 56 años. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en el Colegio Cristo Rey. Su formación universitaria en las Facultades de Arquitectura y de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción. Es padre de seis hijos y tiene dos nietos. Está casado con Male Caballero. De profesión periodista, Mario es una de las figuras más importantes de la televisión paraguaya, con más de 30 años de trayectoria. En 2013, fue candidato a la Presidencia de la República por la concertación Avanza País. En este 2015, abandona nuevamente sus trabajos en los medios de comunicación para presentarse a unas elecciones. Esta vez, se lanza como precandidato a la Intendencia de Asunción. Alfredo Luis Jaegli Caballero. Nació el 2 de febrero de 1947 y tiene 68 años. Cursó la primaria en el Colegio San José y la secundaria en el Colegio Gued. Estudió Administración de Empresa. Tras la muerte de su padre, se hace cargo de los negocios familiares. Tiempo después, formaría su propia empresa, Boston S.A. A la caída del estronismo, el empresario es visitado por la cúpula del Partido Liberal e inicia su carrera en política. Por tres periodos, fue senador nacional por el PLRA y ocupó la presidencia de la Cámara Alta. Está casado con Olga Macarena Valdés Ureta, con quien tiene varios hijos y nietos. Ignacio Martínez Domínguez. Nació el 31 de julio de 1962 y tiene 52 años. Hizo la primaria en la Escuela Virgen de Fátima y la secundaria en el Colegio Mariscal López de Asunción. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional. Como periodista trabajó en varios medios de comunicación, hasta llegó a ocupar la dirección de los diarios Noticias y Última Hora. Su labor sindical lo llevó a desempeñar importantes roles, tales como el de secretario y presidente del Sindicato de Periodistas del Paraguay, asambleísta de la Sociedad Interamericana de Prensa en Santiago de Chile, asambleísta de la Federación Mundial de Periódicos en Lisboa, Portugal, entre otros. Es miembro de la conducción ejecutiva del partido Patria Querida. En esta segunda tanda conoceremos un poquito más a los precandidatos Carlos Galarza, Fernando Fanel y Ricardo Meyer. Carlos Alberto Galarza Jara nació el 2 de noviembre de 1962 y tiene 52 años. Hizo la primaria en el Colegio República del Perú y la secundaria en el Colegio Nacional de la Capital. Se graduó en Ingeniería Civil en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Ha hecho cursos de especialización en gestión económica y del ambiente en la Universidad de Alcalá de Henares en España. Especialización en gestión social en diseño y gerencia de proyectos sociales por el Banco Interamericano de Desarrollo. Además de una especialización en gestión del desarrollo local por la Fundación Sevilla y el CEDED de España. En política fue miembro del movimiento ciudadano Asunción para Todos del partido País Solidario desde su fundación. Actualmente es miembro de la conducción nacional y secretario de Descentralización y Asuntos Municipales. Está casado con Mónica y tienen tres hijos. Fernando Antonio Fan el Caballero. Nació el 13 de julio de 1955 y tiene 59 años. Realizó la primaria y secundaria en el Colegio Americano de Asunción. Tiene una licenciatura en Sociología por la Universidad de París, además de un certificado en Economía y Política Social. Se desempeñó como director general de Gabinete y director general de Área Urbana de la Municipalidad de Asunción, entre otros cargos. Fue senador de la Nación y asesor de la Vicepresidencia de la República. Además, fue ministro de la Secretaría Técnica de Planificación. En 2013 fue designado como embajador de Paraguay ante el gobierno de los Estados Unidos. Está casado con Beth Kempler Fan el y tienen cuatro hijos y un nieto. Ricardo Manuel Meyer Canillas. Nació el 21 de diciembre de 1958 y tiene 56 años. Realizó su primaria en la Escuela República del Perú y la secundaria en el Colegio San José. Estudia arquitectura en la Universidad Nacional de Asunción. Tiene una especialización en rehabilitación de poblados históricos y una especialización en didáctica universitaria. Es profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción desde el año 1986 y decano desde el año 2006. Se declara independiente. No tiene partido político. Es padre de tres hijas y abuelo de tres nietos. Actualmente está divorciado. Bueno, yo voy a reclamar algo acá de Carlos Galarza porque Mónica no me dice, es Mónica Filizola. Bueno, es cualquier Mónica, digamos, ¿verdad? Mónica Filizola. Por favor, es la hermana de Carlos Filizola, que tampoco es poca cosa. Bueno, no sé si todos hicimos brevísimo, porque si no, obviamente, como son tantos. A ver, Mejer, ¿cómo surge tu candidatura? Porque, digamos, sos de los que están aquí, el único que no tiene partido político y que no, no... A ver, ¿cómo fue? Es una candidatura independiente, es una candidatura ciudadana. Surge cuando, dentro de la plataforma Ciudadana Azuncena, piden, surgen una serie de nombres en unas reuniones, y me solicitan y me acerco entonces a la plataforma Ciudadana y a partir de allí empieza esta carrera. Realmente fue una decisión bastante difícil, porque provengo del ámbito académico, me estoy desempeñando en otro campo, pero creo que se puede aportar muchísimo a la ciudad desde la municipalidad. Seguro. Bueno, ponete el micrófono más arriba, así, más arriba, más... Ahí, ahí. Yo te hago todo por reacciones, no importa, ¿sí? Está bien. Está bueno. Bueno, y lo tuyo, Ignacio. Hola, Mina. ¿Qué tal? Bien. Yo estoy en plataforma hace un año, estoy en la conducción ejecutiva de Patria Querida, y bueno, ahí los compañeros me alentaron, el objetivo de plataforma era encontrar un candidato único, un candidato de consenso, trabajar primero sobre un proyecto municipal, Mina, y bueno, ahí estamos trabajando, y hoy soy uno acá con el amigo Ricardo, candidatos genuinos a Plataforma Ciudadana, y hoy estamos en un acuerdo con Carlitos Galarza, que es de Frente de Guazú. Antes de ir a Carlos, los genuinos decís, porque primero se conformó la plataforma y después surgió la candidatura de ustedes, porque vos sos de Patria Querida, él es independiente, ¿verdad? Y ya sé, después voy a hablar lo de Carlos, pero digo, primero surge la plataforma, inclusive estaban liberales también dentro de la plataforma. Ahora explíquenle a la audiencia, digamos, qué es lo que es la plataforma ciudadana, porque antes estaban todos, ahora están más o menos algunos, ¿cómo es lo que es? A ver. La idea de la mina, después del fracaso de la Alianza Patriótica para el Cambio, algunas personas visionarias, como Maxi Urbieta, Rosa Baqueta, y un grupo de gente, pensamos construir algo para las elecciones municipales. La idea era trabajar sobre un proyecto municipal y en el camino, sobre esa base de acuerdo de administración comunal, designar un candidato que nos represente a toda la oposición. Hace más de un año que estamos trabajando en ese proyecto, se hizo el calendario de actividades y dentro de ese plazo, bueno, los compañeros que nos hemos adaptado para ser candidatos, fuimos Ricardo e Ignacio. ¿Pero el PLRA estuvo en algún momento? El PLRA siempre participó de esa plataforma. ¿Y ahora está? ¿Ya no está más? Y ahora están, pero aparentemente están con un proyecto de concertación que por ahí pueden explicar los compañeros que están en el otro equipo. Bueno, y el Frente Guazú no estaba en la plataforma ciudadana. Sí, bueno, nosotros empezamos el proceso el año pasado, miña, ¿verdad? Sí. Planteando una candidatura que justamente... Si le escucha bien, si no, interrúmpanme, aunque sea en vivo. ¿Está todo bien el audio? Una candidatura que realmente pueda plantear, digamos, la unidad con otros sectores, desde el Frente Guazú. Entonces, yo planteo un proyecto político que denominamos Transformar Asunción, atendiendo a la experiencia de trabajo municipal que tengo al conocimiento. La idea un poco es trabajar sobre la desigualdad de los servicios y la gestión del espacio urbano en la ciudad. Y en ese sentido empezamos nosotros a desarrollar el proyecto desde el Partido País Solidario, que es miembro de la concertación del Frente. Posteriormente llevamos al Frente Guazú y ahí hay un consenso para que yo... Sea el que se presente al Frente Guazú. Al Frente Guazú. No solo al Frente Guazú. Para ir justamente explicando el proyecto y también recibiendo la información, un poco de las necesidades, inquietudes de la gente, empezamos a hablar con los candidatos de la Plataforma Ciudadana, buscando una concertación. Se da esto finalmente, ¿verdad? ¿Cuándo se da finalmente? ¿Hace cuánto de eso? Y eso tenemos hace más de... Trece. Trece de... Hace un mes. ¿Hace un mes? Más, cuarenta días. Cuarenta días aproximadamente. Y entonces ahí ya trabajamos como una concertación. Frente Guazú y Plataforma Ciudadana juntos. El nombre estamos viendo, si va a ser un Frente Ciudadano, ¿verdad? Que es lo que estamos planteando en principio, ¿verdad? Pero esa es la historia del proceso de unidad nuestra. O sea, que por eso lo senté acá a los teneos. O sea, los tres forman un mismo frente, aunque ya explicaron cómo surgen, pero los tres están en un mismo frente. Después me explican los mecanismos de cómo van a ser... Van a irse los tres toda la vida o no, pero me explican luego. Ahora voy a este otro frente. Bueno, sabemos obviamente que el senador Jaegli y Fanel son del PLRA. ¿Cómo surge lo tuyo, Alfredo? ¿A ver por qué? Bueno, yo quise ser candidato a intendente. Sí. Y hablamos de una concertación, elegir dentro de la oposición a un candidato que pueda... ¿Pero cómo surge tu candidatura primero? Porque me gustaba. Querías ser intendente, punto. Claro, quiero ser intendente. Porque fuiste el primero. ¿Va a lanzar tu candidatura? Me parece que sí. Después surge lo de Fernando. Entonces, el asunto es encontrar dentro de la oposición, una palabra que no me gusta, la oposición, pero digamos que es la oposición a un candidato que pueda hacer frente al candidato colorado, ¿verdad? Que va a ser el senador de San Maniego. Entonces, tendríamos que encontrar. Mi partido en la convención autorizó a hacer elecciones a padrón abierto. Entonces, ¿qué más queremos? Que el ciudadano elija a la persona más representativa de la oposición y todos dentro de ese padrón abierto, directo. Hablan Galarza y Meyer y Martínez, hablan de un proceso de unidad, pero justamente es la división. Porque nos dividen, en una palabra. Las puertas están abiertas en la concertación. Si ellos quieren venir dentro de la concertación, están abiertas. Yo voy a adelantarme si me das un minuto más. Yo le quiero poner límite al gasto de esta concertación. Mirá lo que te estoy diciendo, mirá. ¿Porque está tan sacaño o por qué? No, porque yo soy el que más plata tengo. Y es mi plata, ¿verdad? Ni siquiera voy a pedir a nadie. Pero creo que si somos realmente serios y si la política es pedagógica como tiene que ser en un país con una institución tan débil, nosotros tendríamos que ser los que desafiamos a los demás partidos a tener realmente unas internas claras con las mismas posibilidades de todos. Porque si no, yo puedo poner un millón de dólares. Te digo la verdad. Y es plata que pagó impuesto a la renta y todo. O sea, no es el algo tráfico en este caso. Y Mario, ¿cuánto va a poner? Me parece que tiene unos 300 mil. Y Farnel no sé qué se va a tener guardado por ahí. Pero yo puedo doblar lo que ellos ponen. Y yo gano. Pero no va a tener valor mi victoria. ¿Y entonces qué propones? Yo lo que estoy proponiendo es hacer un pacto entre la concertación y ojalá que entren también ellos después, de poner un límite al gasto. Pero no es que la ley luego dice... No, no. La ley habla de 300 mil dólares en las nacionales ya. ¿Cómo que 300 mil dólares? Sí, 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 sí. ¿La ley dice que no podés gastar más de 300 mil dólares? Son 130 mil votos que el subsidio es... Exacto, entre 300 o 2 mil te da. ¿En serio me decís 300 mil? En serio te estoy diciendo. Echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Pero nosotros, yo creo que nosotros tenemos que ser realmente... ¿Y qué vos planteaste? ¿300 mil por ganado? No. ¿Por qué tenemos que pagarle a la gente para que vaya a votar? La gente tiene que ir a votar. Es una obligación. ¿Y quién va a respetar eso? Pero si nosotros no somos serios y no nos creemos... ¿Y cuánto decís vos? ¿Cuánto? Nada, cero. ¿Cómo cero? Tenemos un afiche, publicidad en mi radio, por ejemplo. Afiche yo no voy a... No, no. Eso ahora es casi un debate aparte, ¿eh? Sí. Bueno, afiche yo no voy a usar. Pero yo creo que las internas para buscar al candidato de esta oposición... Tiene que ser... Tiene que haber publicidad también. Tiene que ser muy riguroso. Tenemos que darle a la gente que nos elige. Y a la gente que quiere ir a votar por nosotros. Nada de... Te mando el taxi y te llamo por teléfono, te busca el dirigente. Entonces, así no se hace más política, por favor. Mirá lo que te estoy diciendo. Te dije ya cuando llegué que iba a tirar una bomba. Se quedaban con la boca abierta las cosas. Sí, los dos acá. Bueno, pues nada de agudo. Es para donde va esta parte. Puedo hacer todo un programa aparte y se lo define en sesión. Pero yo quería nomás, en este programa que es tan famoso y que Mina es tan amiga nuestra, lanzar esto que es una idea que yo creo que es una idea genial. A nosotros nos conviene si él tiene más plata. Claro, así es. O sea, es más democrático, digamos. Ahora quiero decir, después cuando nos enfrentemos a Colorado, el tema es si se puede hacer ese pacto. Sí. No, no, ahí no. Pero ahí está la ley, que no sé cómo van a hacer cumplir. No, pero vos sabés muy bien que esa ley... No se puede cumplir. Claro. No tiene que ser un pacto de caballero, una ética. No, pero la otra, la nacional, digo. La nacional tampoco, si vos sabés muy bien cómo son... Por eso. ...cómo es la política. Exacto. Y acá es una cosa tremenda. Terrible. De la mañana que te llaman por teléfono... Mario mismo, ¿te acordás, Mario? Mario decía, bueno, si no tengo plata, que después igual nomás te lanzaste con la pildeta de hacer mi vacío. Yo espero mi momento. No quiero cortarle a... Sí. No quiero cortarle a Alfredo. No, yo ya, ya. Bueno, a ver, Mario. A ver, acá tenemos varias posibilidades. Podemos hacer un programa diplomático, aburrido. Sí. El rating se te va a ir al mazo y vamos a hablar todo dentro del discurso y no vamos a ir. Acá tengo que ser muy expeditivo porque la gente está muy ansiosa afuera. Sí. Y acá lo que está pasando es grave porque en realidad estamos dividiendo a la oposición. Claro. Estamos dividiendo profundamente. Así. Y esto que ves acá, conformado por tres amigos a quienes aprecio muchísimo, a quienes aprecio muchísimo, es un frente anti-Mario, anti-concertación. Ellos tomaron ese camino, no sé todavía por qué, si hubo mala información, pero es tristísimo que ocurra eso. Y pongo ejemplos de por qué yo creo que eso es así. Yo no puedo creer que Carlos, con quien hice campaña en los barrios en Asunción, en gran parte de 2012, 2013, salga así en los medios. Mario parece que está financiado por Carte. Ignacio, que hablamos un año de la plataforma, sale con la historia famosa de Camilo Soares. ¿Qué cuesta de Camilo Soares? Bueno, no importa. Parte ya proselitismo duro y puro. Ricardo, en todo caso, nos respetamos más, somos compañeros de facultad, pero bueno, también ya nos desencontramos, ya nos fuimos por otro camino los dos. Esto es un festival para el verdadero adversario que tenemos, para este señor, que, entre paréntesis, ya que Alfredo está tan equitativo y con la plata, tan generoso con la plata, acaba de recibir la seguridad a un aporte de 225 millones de dólares del gobierno central para obras municipales o, casualidad, justo seis meses antes de las elecciones. Bueno, contra estos, Patricia Varga, última hora, viernes 24. Obviamente, no se le va a dar 225 así en la mano, se le va a dar por partida. Sí, sí. Pero haces porcentaje, mina, y tenés 10 veces la fortuna en Alfredo. Bueno, ese es el verdadero enemigo. Y mientras tanto, nosotros, ¿qué le mostramos a la gente? Esta macana, que la concertación, que la plataforma, todo muy válido. Pero todos tuvimos parte de eso. Cuando los compañeros hablan a la plataforma, en esa plataforma, claro que el doctor Damián Multalbeti trabajó todos los días y todas las noches durante 12 meses. Claro que el PEN también trabajó intensamente y las reuniones se hacen hasta ahora en el PEN. Claro que el PEMAS, claro que el PRF, claro que el Partido Verde, claro que el Partido Teco-Bajú, Paraguay-Teco-Bajú, claro que el PDP de Rafael Filizora y compañía también están. Y ellos ya firmaron toda la concertación. O sea, es mentira nomás también, hay que decirle a la gente, que supuestamente en la plataforma democrática que se fue con el Frente Guasú y que nosotros somos los desertores. Al contrario, la mayoría vino a esta concertación. Y es simplemente sentarnos y decir, ¿queremos o no ganar en noviembre? No queremos ganar, queremos candidaturas testimoniales, queremos meter dos, tres concejales cada grupito. Y bueno, seguiremos lo mismo. Seguiremos con 225 millones de aprobados por un señor que hizo poco o nada por la municipalidad de Asunción durante cinco años. Y así es sencillo. Por eso es que no podemos hablar ni de proyecto de gobierno. No, no, yo no le llamé a hablar de proyecto de gobierno. Por eso, yo le aclaro porque la gente me dice, ¿cuándo le van a hablar de proyecto de gobierno? No podemos porque estamos trancados en esto. Y de igual le va a ser presentado un proyecto si vamos a perder en noviembre. Yo quiero plantear directo así, o si no, vamos a hacer los discursos diplomáticos. Los quiero, lo conozco a Ignacio hace años, lo aprecio a Ricardo, mi compañero de facultad de la promoción que entró en 1976. Y Carlos Galarza es para mí el mejor concejal de la ciudad de Asunción. Entonces, no sé por qué estamos en esta situación. Después contestan. Pero a ver, Fernando. No, no, yo quiero hacer el discurso diplomático. No, yo le pregunto por qué surge la candidatura. Yo quiero hacer el discurso diplomático. A mí me parece que estamos acá. Uno de nosotros va a ser el próximo intendente de Asunción. Y todos juntos vamos a apoyar a ese uno después en las generales. O sea que yo creo que podemos ser un poquito más optimistas que lo que se está presentando aquí en este momento. Yo no veo esa división realmente. Yo me he cansado más, Fernando, de la universidad. Pero yo no sé. Estamos en competencia. Es normal que haya competencia. Y estamos para ver que el mejor sea el candidato. Y bueno, en eso vamos a recurrir al electorado. Se necesitarán algunos recursos para también hacer llegar la noticia al electorado de lo que nosotros representamos. Estoy de acuerdo contigo que no tienen que ser recursos para comprar las voluntades de la gente. Y en eso estoy. En eso estamos todos. Espero, porque por eso estamos en la oposición y no estamos en el oficialismo. Así que yo encuentro muchas, muchas cosas que compartimos nosotros. Y creo que de aquí tiene que salir una unidad para ganar el 15 de noviembre. Yo quiero decirte antes que se vaya algo. Y la concentración se ha aguado. Fernando también está dentro de mis partidos. Nosotros sí que vamos otra vez divididos de partidos. No, no, pero vamos a llegar a un acuerdo. Nosotros vamos a llegar a un acuerdo. ¿Verdad? Vamos a llegar a un acuerdo. ¿A un acuerdo que antes de la interna abierta? Porque en este momento, según la encuesta que yo tengo, le saco a él los votos justamente que necesita. Y él me saca también a mí los votos que necesita. No, pero mira. O sea, vos decís un acuerdo antes de ir a la interna abierta. Así mismo. Es una posibilidad, ciertamente, y vamos a seguir hablando. Pero la idea es de que de acá de la concentración sale un candidato y que también de la plataforma pueda salir eventualmente uno y pueda lograrse una alianza incluso posteriormente si es que no es dentro de la concentración en este momento. Es así de sencillo, Mina. Ya lo hicimos antes. Yo no estoy hablando de teoría. O sea, nosotros ya hicimos alianzas victoriosas en el pasado en Asunción. Así que, que se puede hacer, se puede hacer. Y la situación es tal que la gente lo que quiere es soluciones en Asunción y uno de nosotros, apoyado por los demás, se las va a dar. Bueno, vamos a ver si apoyado por los demás o no. Es así mismo. Eso veremos, digo, a ver en el transcurso del debate. Y obviamente todavía hay tiempo. Pero quiero saber cómo lo van a hacer. Hasta ahora yo no veo tan bien la película, pero ustedes me lo van a aclarar. Carga potencia y calidad a tu auto. Ya sabes que las naftas de barcos y rodados están formuladas especialmente para responder a las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad, carga en barcos y rodados. Bueno, atención. ¿Me puedes dar, por favor, el número de Ramón? Ahora mismo le voy a escribir. ¿Eh? ¿Eh? ¿Dale? ¿Eh? Pásame, voy a ver. Porque yo, si bien no entiendo de fútbol, les cuento que soy una excelente directora técnica. Querido director técnico Ramón, soy una hincha fanática del fútbol. Mentira. ¿Eh? Y creo que debería llevarme a Chile con usted. Eso sí me quiero ir. No, pues para ver, obviamente a la selección quiero, ¿verdad? Ahora, ya sabes, en serio, vos también podés acompañar a la albirroja a Chile. Envía un mensaje con la palabra Copa al 2015 y podés ganarte 10 millones de guaraníes por semana y viajes a la final de la Copa. ¿Eh? En Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Bueno, vamos a una pausa y luego quiero que contesten. O sea, ahí abro el debate. Ya cada uno dijo. Porque dice, ellos nos dividen. O sea, ustedes les dividen a ellos. El frente antimario han formado ustedes. Ahora, ¿por qué son antimario? Todo eso contestan luego. Y si no, si no es así o si es así, sí, somos antimario. ¿Por qué? De todas maneras, quiero saber, porque algunos o casi todos dicen, sí, tenemos la intención, digamos, de llegar unidos. ¿Y cómo es lo que lo van a hacer? A ver, primero ustedes van a hacer una interna, ellos otra. Van a jugar o ya vea cómo va a ser. ¿Sí? Pausa y luego vemos. La casa donde soñas vivir está a tu alcance con la CEU. Porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra o construcción de tu vivienda propia, te ofrecemos préstamos de 250 millones a una tasa del 7,5%. O también préstamos de 300 millones a una tasa del 9,5%. Y para remodelar tu vivienda, tenemos préstamos a sola firma de 70 millones a una tasa del 12%. Tu casa propia, ahora más accesible que nunca con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Se le envidia de todas. Nuevo Smatter Revlon Color Stagel Envy. En solo dos pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego, el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Gaseosa con fruta, para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. ¿Qué? 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 ¡Hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? ¿Farmacenter querrás decirlo? Claro, farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en farmacenter. Dame un poquito más de garra. Vamos una más con todo. Ahora, cuando decís farmacia, pensás en farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en farmacenter. Genial. Farmacenter. Te cuida. El Banco Itapúa te premia este verano. Acumulando compras por 2.600.000 guaraníes, te llevas un kit de verano básico. Y acumulando más compras, podés llevarte el kit premium. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Metro. ¡Remo! Para mí, que tenemos que salir con un 4-3-3. Me gusta, Gerard. Profe, primera. Hay que jugar de primera. Ramoncito, Ramoncito, no hay que descuidar el carril izquierdo. Si querés demostrar todo lo que sabés de fútbol, ahora tenés la oportunidad. Vos y cinco amigos pueden acompañar al Albirroja a Chile 2015. Entérate cómo participar del taponazo albirrojo en albirroja.tigosports.com.py. En Tigo Sports apoyamos el deporte paraguayo. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé. Próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote. O llamando al 500-395, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay que felicitar a Mendoza justamente por esta iniciativa. Y al mismo tiempo de una manera excelente de mostrar y de plantear una propuesta concreta para la comunidad. La Amparen Positiva y Saludable es una iniciativa que pretende llegar al corazón de la gente a través de las propuestas y a través de una visión de ciudad. Una visión clara de una ciudad moderna y desarrollada que queremos como Lambareños. Comenzamos con cerca de 2.000 alumnos de la secundaria. Y bueno, venimos a visitarlos y también a comer con ellos un plato, compartir con ellos un plato de comida y de paso controlar a la empresa que fue adjudicada por la Gobernación Central. Y bueno, para nuestra alegría, una gran felicidad por parte del alumnado y ni qué decir de los padres. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mis hijas y bueno, pasamos horas de diversión. Mi mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. El dinero que quieras al plazo que quieras, ahora sin intereses. Con las tarjetas de crédito del Banco Continental podés realizar hoy mismo tus adelantos en efectivo hasta 5 millones y en 12 cuotas sin intereses en nuestros cajeros automáticos. Llama ya al 419-6000 y solicita tu tarjeta de crédito. Banco Continental responde. Este martes, en el capítulo Despedida de la Bitácora, Mario Ferreiro entrevista a Luis Barreiro y Luis Barreiro entrevista a Mario Ferreiro. Un mano a mano de alto nivel para hablar de todo, desde periodismo hasta política, sin dejar nada en el tintero. Además, resumen de 29 programas que hicieron historia. Este martes, la Bitácora, capítulo final. A las 22 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Este blog es presentado por Barcos y Rodados. Carga, potencia y calidad. Carga, embarcos y rodados. Bueno, atención, el dinero que quieras al plazo que quieras. Ahora, sin intereses, con las tarjetas de crédito del Banco Continental, podés realizar hoy mismo tus adelantos en efectivo hasta 5 millones de guaraníes y en 12 cuotas, sin interés en los cajeros automáticos del Banco Continental. Insólito te ves esto. Llama al 419-6000 y solicita tu tarjeta de crédito. El Banco Continental responde. Bueno, atención, por favor. Si sos de los que tiran todo dicho que camina a la parrilla una vez por semana, felicidades. Tenés pulpa de asadero. La pulpa es la esencia que nos hace únicos como pool. La única gaseosa con fruta para gente con pulpa. Y para pulposas como yo también digo, ¿verdad? Pool, naturalmente nuestra. Pon atención porque encontrás todo lo que necesitas para la construcción en Mateco Materiales de Construcción. Ya sabés, ¿eh? Cemento, varilla, arena, piedra, artículos, alfadería, pintura, alquiler de contenedores y mucho, mucho más. Encontrás todo en un solo lugar, Avenida Madame Lynch. Casi un serio allá. La teléfono, 501-700. En Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Jenny, ¿tenemos el audio de Alcacía Referencia, Mario? Sí, este es el audio de una entrevista que dio el concejal Carlos Galarza a Radio Mil. Bueno, en el tema magro nosotros tenemos alguna duda como frente basura. Realmente la mesa del presidente ha empezado, lleva un poco su preocupación por la situación de que podría estar siendo apoyado por el sector oficialista del PLR. y eso de algún modo tiene relación con el cartismo. Sí, consejero. ¿Ustedes creerían que esto en realidad sería algo que nace del mismo cartismo? Mira, está la duda. Yo soy franco a decir, los presidentes secretarios de la mesa, presidente del Centro de Basú, y lógicamente no querríamos nosotros tener, como dije, un colegio a un caballo a la oposición que le habilita inclusive la victoria a través de esa manía. A ver, Carlos Galarza, esto lo dijiste en Radio Mil con Héctor, que ustedes creen que él podía responder, digamos, los intereses de Carte, palabras más, palabras menos, y que sería un caballo de Troya dentro de la oposición. Pero no lo dijiste solamente vos, sino que dijiste que eso es lo que analizaron en la mesa de presidentes del Frente de Basú, ¿verdad? Así mismo, y realmente a nosotros nos llamó la atención que justamente cuando hicimos la concertación, el acuerdo, él aparece, digamos, aceptando su candidatura y entrando a competir. Yo puedo pensar mal también así como él piensa mal de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué él tanto esperó cuando tenemos un acuerdo frente a Guasú, Plataforma Ciudadana, donde estaba el PLRA, él aparece? ¿Por qué él toma como una cuestión personal? Acá realmente hay varios partidos en el Frente de Basú, son ocho partidos, dos movimientos, hay una trayectoria de lucha, y nosotros pensamos que en esta concertación que ellos hablan ahora, Fanel responde a un grupo, ¿verdad? Dentro del PLRA. Llano no tiene un candidato dentro de esta concertación, y él puede ser el candidato de Llano. Eso es lo que dijimos las dudas, dijo Fernando Lugo, los prese, yo también, ¿verdad? Entonces, de algún modo, nosotros, ante esa situación, nos preocupa. ¿Cómo podemos hacer una concertación? Pero vamos a suponer que sea candidato de Llano, pero no quiere Cartes. No, por la relación Llano. ¿Por la relación de Llano? Claro, por la relación Llano-Cartes. O sea, se apuesta, de algún modo, a dos posibles candidatos. Por un lado, Samaniego, que va a ganar su interna, claramente, ¿verdad? Pero que las generales, él podría perder. Ahí, nosotros podríamos estar para ganar, pero, lógicamente, puede aparecer otro candidato que, de algún modo, se afina a ellos, ¿verdad? Esa es la duda, ¿verdad? No, es que dijimos una cuestión personal contra él. Es la duda. Eso también hay que aclarar, ¿verdad? Acá no hay una cuestión personal. Acá hay una cuestión política, que es la que nosotros pusimos, digamos, y bajamos en el Frente Guazú. ¿Ustedes también creen que él podría ser representante? Yo voy a bajar el rating de tu programa. Ajá. Porque, realmente, yo no formo parte de ningún Frente Antinadie. Realmente, yo como parte de un Frente Pro-Ciudadanía. Pensamos en el ciudadano. Y sí interesa hablar de programas en este momento. De hecho, nosotros estamos consensuando, nuestros equipos técnicos están consensuando un programa común que el 15 de mayo vamos a publicar. Entonces, sí, nos interesa hablar de programas porque eso es lo que le interesa a la ciudadanía saber. Nuestro Frente es pro-ciudadanía. Queremos que la ciudad de Asunción mejore. Y es lo que le preocupa a la gente, ¿verdad? Estos problemas políticos, y yo no voy a hablar mal de nadie, ni ahora ni después. O sea, realmente quiero ser muy claro en esa postura. ¿Y lo que vas a decir a alguien? Una cosita nomás, Mina. Nosotros llegamos a un acuerdo político, los tres. Hemos consensuado un proyecto municipal también. Creo que eso jamás se dio de cara a la municipalidad. Y un tema que queremos destacar nomás. Personalmente, yo le quiero mucho a Mario. Creo que es un ciudadano que tiene su reconocimiento. Pero hoy, políticamente, estamos en el camino diferente, ¿verdad? Es cuestión, nosotros le respetamos a Fernando, le respetamos a Jaegli, le respetamos a Mario. Nosotros no sabemos quién va a ganar en esta interna liberal. Y la ciudadanía, la gente que nos está viendo, habrá percibido que hay dos posturas. La de Fernando, que es más conciliador, que nos da la posibilidad de nosotros definir entre los tres y después definir con el candidato que gana allá, que me parece una posición más flexible, de mayor apertura. Y en el cual creo que coincidimos. Así que, Fernando, enhorabuena ese discurso porque creo que ese es el camino para lograr finalmente la unidad entre la gente que estamos en la oposición. A ver, Mario, porque, digo, hicieron alusión esencialmente a vos y te respondieron a vos. Brevemente y puntualmente. Por supuesto que, sin ánimo de convertir esto en un show mediático, pero hay que decirse las cosas porque la ciudadanía también merece respeto. Yo creo que cuando la gente se instala ese tipo de dudas como se me instaló a mí, se le subestima al elector. El elector es mucho más inteligente de lo que pensamos. O sea, si se instala de vuelta ese tipo de cosas, se desinstala en una semana y aparece el señor Cártez al lado de Samaniego en Talleyrán, Costanera, y al día siguiente en el centro semafórico de Asunción. O sea, tanto soy funcional a Cártez y a Blas Llano, según Carlos y el Frente Guasú, que al día siguiente le aprobó 225 palos a su candidato. Como si eso la gente no lo entiende. Como si eso la gente es tan difícil de interpretar que van a creer cualquier macana que se le diga. Y me da mucha pena que Carlos sea el embanderado con esto porque yo lo conozco como persona, lo respeto, lo admiro. Voy a contar algo más. El miércoles pasado le pedí una audiencia y a las 9 de la mañana me recibió el padre Francisco de Pablo Oliva. Pablo Oliva me recibió en Mil Solidarios el 24 a las 9 de la mañana y se sentó conmigo una hora. Hablamos mano a mano. Está preocupado porque me dice, este problema de ustedes, lo que recibimos, después el resultado negativo son nosotros, 5 años más. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? Le dije, padre, bueno, estamos en esta situación. Yo sé que hablo contigo también, Carlos. Hablo. Y Carlos es muy querido en los bañados, muy respetado, es un referente y tiene gran aprecio también el padre Oliva por Carlos. Pero tengo que decir la verdad y no estoy aquí sacando ningún pecado de confesión. Cuando el padre Oliva me dice, Carlos, puedes ser un excelente concejal que acompañe tu gestión del 2016 en 5 años y juntos llevar con el Frente Guasú y todos los sectores progresistas un gran gobierno de recuperación. Pero él me dijo que no se va a bajar de la candidatura. Bueno, esa es la situación real, padre. Le dije yo, ¿qué podemos hacer? Se quedó pensando, estamos desolucionados porque ella intentó unirnos en el 2013 y no pudo. Y quedamos, también lo confieso ahora acá en este programa, no lo conté nunca antes, en que él va a gestionar una reunión entre Ignacio, Ricardo, Carlos y yo. ¿Por qué no con los liberales? Porque los liberales están dentro de su lógica. Ellos fueron generosos al abrir su interna y entrar todos con un padrón abierto. Y respetamos los años del Partido Liberal y la lucha del Partido Liberal que tuvo compañeros, con compañeros nuestros, en las cárceles tronistas, como vos sabés. Hay que acordarse también de ese Partido Liberal. Entonces, yo lo del Partido Liberal tengo resuelto, vamos a disputar. No, aparte, Mario, este tema de los liberales, lo dijo Jaegli recién, por eso le pregunté. Ellos, o por lo menos Jaegli lo dijo, no sé qué dice Fánel a esto, dice, tenemos que ponernos de acuerdo, Fernando Fánel y yo, porque ambos son liberales, para... Ellos son inteligentes, es cierto, son inteligentes, porque si quieren que tengan más chance un candidato liberal, obviamente tienen que ponerse de acuerdo también entre ellos para ese interna, ¿verdad? Concluyo con esto, rápido. Nos sentamos los cuatro sin agenda, sin obligación de nada, y le escuchamos al Partido Liberal y tratamos de encontrar un camino. Pero es absurdo, esos 2.800 votos que le faltaba a Miguel Carrizosa se van a repetir en noviembre, si no nos ponemos de acuerdo, y ellos lo saben muy bien. No son ningunos inocentes, nene de pecho, que no saben lo que es la política, todos saben lo que es la política. Muy bien, nosotros sabemos, acá los compañeros liberales también, todos sabemos que el que va a originar la derrota de la oposición, o va a tirar por la borda la brillante oportunidad de recuperar Asunción, van a ser esos 5.000 o 6.000 votos que va a llevar el enojado del grupo. Y ahí estamos todos liquidados por 5 años más. Y esos sí serán funcionales acá. Yo quiero decirte que yo no veo tan catastróficamente la situación. No, Fernando, vos sos acá el conciliador, pero yo quiero decir la verdad para la gente. Él está todavía en su función de embajador. Te quiero pedir, Mario, que no seas tan condescendiente con nosotros, porque sos vos los que te vas a reunir con ellos, y nosotros estamos nada más que somos muy bondadosos. Yo no quiero que cambie mi palabra. Estamos todos entre iguales acá. No, no, pero esa convocatoria está en el libro de la historia progresista. Y listo, y vamos a encontrar una solución. Estamos encontrando una solución. Aquí ya tenemos una. Bueno, y el siguiente paso, o si es posible, en este mismo paso, tenemos un mes todavía para incluir más gente dentro de la Concepción, más partidos. Por eso es lo que hay que hablar de programas, de propuestas. Nosotros por eso estamos tratando de uniformizar, tener un solo programa unitario entre los tres. Y sobre eso trabaja, es acerca. No, no, pero yo disculpe, voy a disentir con todito ustedes. ¿A qué me refiero? A lo mejor yo estoy de acuerdo. ¿A qué me refiero? El programa, gente, si bien obviamente es importante que vayan elaborando un programa, y no es eso lo que siempre hace que ustedes estén o no estén juntos o unidos, ¿verdad? Vamos a ser sinceros, es una diferencia programática. Porque vamos a ser asfaltado o empedrado. Vamos a poner, ¿cómo se llama esta cosita? Adoquine. Adoquine o qué, ¿verdad? No, por ejemplo, el Frente Iguazú quiere otorgar 100% las tierras del bañado a la gente que ocupa ese lugar. Discutamos, ¿verdad? Yo también, Liz. Yo estoy de acuerdo. ¿De acuerdo? Todo de acuerdo, todo de acuerdo. Esa es una cosa. Título de propiedad como liberal, ¿verdad? Pero hablándose, acá el problema... No hay aspectos que hay que considerar. Claro, bueno, pero si es por eso, digamos, se pueden acá en este mismo frente tener cierta disidencia, por eso son tres candidatos. O sea, digo, no va a ser, yo les puedo asegurar que no va a ser el programa municipal lo que les va a dividir. Sinceramente, vamos a ser acá honestos entre nosotros, ¿verdad? El tema va a ser, a ver, cómo encontrar un mecanismo, ¿verdad? Y dejar de lado solamente los intereses legítimos también, ¿verdad? Personales, porque todos somos vanidosos, etcétera, etcétera. O tenemos intereses partidarios, algún rompebola del partido que dice, no, que ese, que no sé qué. O sea, ay, eso existe. O sea, no nos vamos a joder porque yo también fui militante toda mi vida. Entonces, digamos, por eso yo quiero empezar con otro. No es que no le dé la primera y última invitación de aquí. Voy a volver a invitar. El programa Isamaniego para nosotros nos puede unir, ¿verdad? O sea, estar contra Isamaniego. Sí, pero aparte del programa Isamaniego, ¿verdad? El tema es cuál sería un mecanismo para lograr ese acuerdo, de verdad. Porque, a ver, ustedes lo que plantean como mecanismo, a ver, para que la gente entienda qué tema de ustedes, como ya saben, todos creen que la gente vaya a votar y elige a la gente. El 26 de julio. Espera, ¿ustedes plantean qué? Que el 26 de julio. El 26 de julio, con padrón abierto, la gente elija entre los candidatos de la concertación. Cualquier persona que esté. O sea, padrón abierto significa que no. Es una interna del PLR. No, no, no. Es una interna, pero el padrón que se utiliza son los electores, todos los electores de la asociación. 415 mil electores. Por eso digo que no es, ya sé que se va a hacer. Puede ser Colorado, puede ser cualquiera que vaya a votar, que el que esté. O sea, no es por el padrón liberal solamente. No, no, no. Eso es muy interesante porque abre a todo el mundo. Es muy importante porque ya vamos comprometiendo e involucrando a toda la ciudadanía en estas elecciones. Espera, ¿y eso sería el 26 de julio? Así mismo. Que es el día de todas las internas. Exactamente. Bueno, espera. Y en el caso de ustedes, para que todo el mundo entienda. ¿Ustedes qué? ¿También van a hacer una interna padrón abierto? En ese mismo no van a hacer otra. A ver, explíquenle a la gente cómo pretenden ustedes llegar a un acuerdo. ¿Entre ustedes 3-1 o entre ustedes 6-1? A ver, explíquenle a nosotros. Primero acordar un programa único. Sí. 15 de mayo. Sí. Y a fin de mes consensuar un candidato. Ah, consensuar. Sí, interna. Dos meses antes vamos a ya tener un candidato que va a correr por su lado. ¿Hasta cuándo hay tiempo, aclaran el mes, si ustedes saben? Hasta el 5 de junio. ¿Hasta el 5 de junio para inscribir en la concertación? Aproximadamente, sí. Bueno, entonces, a ver, ustedes el 15 de mayo presentan un... Programa consensuado. Un programa consensuado. Porque esos los partidos te piden, Mina. No, ya sé, mi rey, es obvio. Pero te digo nomás que es lo que suele... Es más fácil consensuar, increíble, un programa que un candidato. Parece absurdo, pero es así. Bueno, entonces van a consensuar un programa ustedes. Sí. ¿Verdad? Luego van a consensuar también un candidato. Un candidato. Sí. ¿Y cómo van a hacer la consensuar entre los tres? Bueno, hay mecanismos. ¿Cuál es el problema? Primero, sentarnos a hablar, analizar perfiles de las personas. Tenemos también dentro del acuerdo firmado uno de los puntos, es la corresponsabilidad en la administración de la municipalidad. Y después estamos seguros. ¿Pero cómo van a ser entre los tres? A ver si con ese programa, con esa corresponsabilidad, ¿cómo van a decir, no, mejor es Carlos, mejor es Ricardo, mejor es Ignacio? ¿Quién? Vamos a tratar de consensuar, o si no, vamos a hacer algún tipo de consulta para poder llegar a un único candidato. ¿Una encuesta abierta sería cómoda? Sí. Digamos, tendríamos el 15 de mayo nuestro programa consensuado. Tenemos algunas encuestas que de hecho lo vamos a tener también para esa fecha y lógicamente también se abre la posibilidad de una consulta que podamos hacer. ¿Consulta a quién? A la ciudadanía en general, sobre nuestros tres perfiles, ¿verdad? ¿Y cómo van a consultar, Pablo? Y sobre eso tomar, visitando a la gente sobre un lote, que sería una encuesta. Una especie de encuesta. Una especie de encuesta. ¿Es así, Ignacio? Así es, así es, Mina. Una cosita nomás, el tema del padrón abierto. Me parece nomás que ese día los colorados al menos no van a poder participar. ¿Te acuerdas que? Sí, en el mismo día. En el mismo día, por un lado ahora. Por otro lado, Mina... Si no todos los otros partidos, la gente independiente lo va a poder hacer. Sin embargo, si se hace solo con el padrón liberal, no sé, yo no me voy a votar. Claro, el colorado no va a poder participar. Eso para declarar. No, yo no soy colorado. O sea, simpaticé muchas veces con varios candidatos colorados. Pero puedo votar por cualquiera de ustedes. El otro tema, Mina, que acá hay un... Y hablo a título personal, pero creo que también lo piensa Ricardo y Carlos. Nosotros queremos construir una alternativa de tercer espacio para el 2018. Acá tenemos que quitarle esa maniego, pero también hay que construir una plataforma de cara a las cúpulas bipartidistas. Creo que hay un legítimo derecho en Frente Guasudo, en lo que pueda aportar Ricardo como sector independiente, lo que podemos construir nosotros, en intentar dar valor agregado a la política paraguaya, intentar hacer mucho más, o un poquito más, de lo que están aportando los dos partidos tradicionales. Creo que es una legítima aspiración que se puede construir también en esta fusión entre plataforma ciudadana y Frente Guasudo. O sea que vos, entonces, sinceramente, por lo que entendí, no tenés luego interés de que haya un solo candidato entre los seis, sino que vos... No, se puede hacer, Mina. Tu percepción política es que haya un candidato liberal, un candidato colorado, ¿verdad? Uno liberal y un tercer espacio de sí. Fíjate que este es un valor agregado que yo te estoy dando. Fili Sola ganó, creo que, entre cuatro competidores en Asunción. O sea, se puede construir algo diferente. Digo nomás para intentar darle flexibilidad. Digo nomás que, entonces, no es que ustedes creen que... O les pregunto, en todo caso, a ustedes dos. Esto que dice Ignacio es una posición también de ustedes, en el sentido que no necesariamente ustedes tienen interés en luego competir en esta interna abierta. ¿Me contestás luego de la pausa? ¿Está? Eso es para poder saber si yo tengo que hablar. ¿El intento de unidad entre los seis o tengo que hablar realmente de él? ¿El consenso que puedan llegar a ustedes? Entonces, el candidato que salga acá de este frente, por lo tanto, van a haber dos candidatos más un candidato colorado. ¿Esa es la perspectiva? ¿O en realidad la perspectiva y el interés que haya un solo candidato entre los seis? Me contestan luego de la pausa. Atentí. Está llegando el Día de la Madre y ya sabes, famoso, todos los años nos hacemos la misma pregunta. Por lo menos los que tiene el mamá yo ya no tengo. O sea, ¿qué le vamos a regalar a mamá? ¿Ahora qué le vamos a regalar? ¿Qué le vamos a regalar? Bueno, ahora deja de preocuparte. La gift card de Farmacenter es la solución. Porque gift card es una tarjeta de regalo, una tarjeta para darte. Entonces, vos le compras una gift card en Farmacenter y ella, tu mamá, se va a elegir lo que quiera entre los regalos que hay en Farmacenter. Así que despreocupate. Comprá una gift card en Farmacenter y tu mami se va a elegir el regalo luego. Acercate a cualquier sucursal de Farmacenter y solicita tu gift card. Farmacenter, como siempre, nos cuida. Bueno, atentos, porque ahora nuevos Samsung. Impresionante la variedad de los Samsung. Llegó al Paraguay el Samsung Galaxy S6 y S6 Edge. Después me dicen así como se pronuncia. Inspirado por la técnica artesanal del soplado de cristal y la orofebrería. Ahora, el Samsung Galaxy S6 y S6 Edge representan una fusión única de metal y vidrio. El resultado es un smartphone con diseño único, curvas elegantes y superficie de cristal. Además, tanto la cámara delantera como la trasera cuentan con una mayor resolución, lo que permite hacer las mejores fotografías. La increíble velocidad de carga es hasta 1.5 veces más rápida que la de los modelos anteriores. Puedes adquirir tu S6 y S6 Edge en tu operadora de elección o en los locales de venta autorizados de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy S6 Next is Now. Ay, mi inglés está fascinante. Bueno, ahora sí, pausa y volvemos. Se le envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo dos pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego, el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día, en una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. La casa donde soñas vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra o construcción de tu vivienda propia, te ofrecemos préstamos de 250 millones a una tasa del 7,5%. O también préstamos de 300 millones a una tasa del 9,5%. Y para remodelar tu vivienda, tenemos préstamos a sola firma de 70 millones a una tasa del 12%. Tu casa propia, ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Gaseosa con fruta, para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. El dinero que quieras, al plazo que quieras. Ahora sin intereses. Con las tarjetas de crédito del Banco Continental, podés realizar hoy mismo tus adelantos en efectivo hasta 5 millones y en 12 cuotas sin intereses en nuestros cajeros automáticos. Llama ya al 419-6000 y solicita tu tarjeta de crédito. Banco Continental, responde. Señora, exige la auténtica citronela natural Incabril. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a su familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril le garantiza un producto con citronela 100% natural. Yeta Incabril. ¶¶ Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Pensás en Pharmacenter? Genial Pharmacenter te cuida El Banco Itapúa te premia este verano Acumulando compras por 2.600.000 guaraníes te llevas un kit de verano básico Y acumulando más compras podes llevarte el kit premium Banco Itapúa, creciendo con la gente Una sensación de descanso Se siente esa buena atención Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro Es una experiencia que siempre disfrutamos Vengo con mis hijas y bueno, pasamos horas de diversión Mi mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas Ellas confían en Joseph Hoy puede ser un gran día Platéatelo así Bueno, es mi Alzheimer avanza, pasas agigantado Bueno Atención socio de la cooperativa universitaria Ahora tenés la oportunidad de lograr el famoso sueño de la casa propia Con los créditos de la AFD para la vivienda Con una tasa del 7.5% y 9.5% anual O sea, la más baja del sistema y a 20 años de plazo Para más informes, comunicate porque de verdad es la oportunidad No se pierdan 61-70-000 o al 0-800-11-4100 Puedes llamar y te van a dar todos los informes Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria Bueno, si te quedaste sin energía después de este debate Chicos, pueden agarrar y tomarse un Recuperal Es la solución Cuando sientas que la energía y la fuerza te abandonan Toma un Recuperal y energizate Recuperal para recuperarse del agotamiento físico y mental Mucha más energía En su presentación por 30 cápsulas blandas Recuperal Calidafa pasa líder en certificación internacional Venta libre en farmacias Y ante cualquier duda, consulte a su médico Les pido a todos que hablen despacito O mejor si se quedan todos mudos Porque si no acá se escucha Bueno A ver Porque ahora me quedé con lo que dijo Ignacio Si ustedes lo que pretenden es consolidar el frente progresista y socialista, etc. Entonces no quieren luego más saber nada de estos liberales Y Mario está ahí Me extraña porque Patria Querida no es que sea demasiado socialista Siendo sincero, ¿verdad? Esa es la situación No, no, no La situación es que nosotros vamos a sacar un candidato en la concertación Pero ellos dicen Y lógicamente ahí no veo tanto marxista y helenista, ¿verdad? Pero mira, yo creo que hay como dos opciones acá De la oposición Por un lado, nuestra opción Nuestra concertación frente al ciudadano Sí, y por otro lado Que agrupa la experiencia, conocimiento La, digamos, la academia La gestión gremial La vocación del servicio Bueno, que es una apuesta que hacemos Nosotros creemos que podemos ir consolidando Digamos, interés de la gente Hacia nuestra concertación Por eso es que adelantamos la posibilidad No vamos a estar en una interna Y tratamos de poner ya un candidato Mientras ellos van a ir en una disputa Seguramente en los próximos dos meses Ahora, lógicamente en Asunción Siempre la posibilidad de un tercer espacio es bien visto Entonces no, hay que descartar eso No hay que descartar Pero el objetivo, por eso le pregunto Lógico, todo es posible en la viña del Señor, ¿verdad? Lo que yo le pregunto es Si el interés de ustedes tres Y de la plataforma Es, efectivamente, fortalecer o construir el tercer espacio ¿Verdad? En este momento es consolidar No, 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 para el 26 de noviembre No sé cuándo es El 15 de noviembre Para el 15 de noviembre Ustedes pretenden, digamos, que exista, como dijo Ignacio Te respondo, mira Un candidato colorado Un candidato de esta concertación Y un candidato del tercer espacio Como vos decís o dice Ignacio Hay otra posibilidad también A ver, después me decís Particularmente pienso que tiene que haber un solo candidato Estamos trabajando para eso Un solo entre los seis Un solo candidato entre los seis Por supuesto Nosotros vamos a tener en mayo ¿Pero vos pensás eso o ustedes piensan eso? No, la verdad No, 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 yo estoy hablándome de manera personal Perfecto Un solo candidato Que va a surgir en mayo Y que va a estar ese candidato Esperando Que se acerquen también los demás Los demás candidatos Para poder llegar a una Un acuerdo A una unidad Por supuesto Nosotros a partir de mayo Ya vamos a estar Sí Instalados Y vamos Creo que con las puertas abiertas Para poder recibir También gente que se sume al proyecto Creemos que el proyecto es Es incluyente Absolutamente incluyente No sé, está Patria Querida Está al frente de Guazú Yo provengo De la academia Soy totalmente independiente Entonces creemos Que hay espacio acá Y vamos a surgir Como un solo candidato Mi apuesta va Sí, un solo candidato de acá Pero también con los de allá Lo que te pregunto Mi apuesta va para un solo candidato Entre los seis Entre todos A ver, no, no Pero la apuesta de ustedes Es un candidato ¿Por qué no vamos a dar una elección Para hacer una vieta? Claro, entonces Espera, ¿un candidato entre los seis o no? Si no vamos a jugar a Mario Algunos votos A ver un poco Mario Y Jaili ¿Vos? Y hay que ver, Mina No estás tan seguro como él No estoy tan seguro ¿Verdad? Yo creo que el primer paso ¿Vos qué decís? No, pero es importante No, pero es importante Pero la idea está La idea que yo quiero aportar Acá tenemos un solo adversario Entre los seis Que es a Carles y a Samaniegos Nosotros queremos la unidad Pero esa unidad se construye Con los hechos Mi querida Mina No en palabra no más Nosotros construimos hace un año Plataforma Ciudadana Mario fue fundador De ese proyecto Ellos hicieron una reunión Donde le marginaron a Ricardo Ignacio Que son candidatos Genuinos De Plataforma Ciudadana ¿Verdad? Yo te decía Como un plan B Si ellos nos siguen ignorando Y me refiero Principalmente a Mario Que yo creo que tiene que Y lo digo con cariño Con humildad Tiene que bajar De su pedestal Tiene que tener Un más respeto Incluso a sus dos compañeros Que están sentados Al lado de él Porque me parece que Tanto Alfredo Como Fernando Se merece todo el respeto No le falta respeto A nadie Ignacio Yo sé bien cómo me comporto Así que me parece Nomás que la unidad Se construye Y deberíamos ser Un poquito más humildes ¿Quieren una candidatura Testimonial O quieren ganar La Sabanillo Ignacio? Eso es lo que quiero saber Quiero que me conteste Eso ahora ¿Quieren una candidatura Testimonial Otra vez? Años y años Televisión Me parece que está poniendo Un nervioso O quieren solamente O quieren no ganar La Sabanillo Eso significa que seamos Adversarios Eso es lo que la gente Está preguntando afuera Ignacio Es normal que tengamos Posiciones encontradas Pero con esa posición No vas a conseguir Un candidato de consenso Yo te voy a llevar La mano Al primer lugar De la Junta Municipal Querido Carlos Yo les quiero decir Los inactores Ignacio Van a ser el director De la Unigualidad Ignacio Después del 26 de julio Necesitamos construir El consenso No, Fernando No, no, no No podemos A ver Nosotros después del 26 El 26 de julio Son las internas De todos los partidos A ver Fernando ¿Qué decías? El 26 de julio Son las internas De todos los partidos Después del 26 de julio Nos queda aproximadamente Un mes de tiempo Para consensuar En una alianza Entre el candidato Que ellos puedan consensuar Y el candidato Que salga No, después del 26 de julio Si queda No, está equivocado Lo hemos hecho No, no Pero legalmente no Legalmente queda Queda poco tiempo Pero se pueden hacer La alianza En ese periodo de tiempo No Descabalgando uno Exactamente Ah, descabalgando Que entonces Con consensuar No, no, no Es una descabalgada Así, rey Es con encuestas Yo le voy a dar Un buen consejo De verdad Con mengoboxia Nosotros hicimos La unidad Antes del 26 O ya no lo hagan Con mengoboxia Hicimos eso Y ganamos perfectamente El procedimiento Más antidemocrático De la encuesta O una de libre Hay que votar El voto libre soberano El sufragio universal Claro ¿Por qué cambiar Eso? Cada uno debe llegar Le puedo hacer una pregunta A Alfredo y a Fernando ¿Ustedes juegan a perder Estas internas? No Yo no quiero perder Ni quien Claro que no Claro Es justamente el riesgo Someterse Al peligro de perder Con ellos Al revés Si ustedes Todos los progresistas Se unen contra Uno de los liberales Tienen chance De ganar En el padrón abierto Y después gobernamos Todos juntos Esa es la idea Porque Él va a cabalgar O él va a cabalgar Según dice Alfredo Juntamente para tener Un candidato Y si El mismo partido No puede Claririrse O sea No puede forzar Las alianzas Tampoco Eso no ocurrió Con Carrizosa Nosotros fuimos juntos Canese Boxia Perdimos Después Boxia Carrizosa Ganó Carrizosa Y mucha gente No cumplió el pacto El acuerdo Y por eso Por dos mil Y poquitos Perdimos Entonces Hay que tener paciencia Hay que conversar Hay que hablar Acá yo creo que Hay gente entendida Y de interés Por cambiar las cosas En la asunción Alfredo dice Que esta concentración Debe ir más allá De la municipal Yo cuando fui Mi discurso En el partido Febrerista Que nos fuimos Liberales Al partido Febrerista Yo hablé Yo pensé Que el periodismo Iba a darse cuenta De que esto Es algo más grande Que una concentración Por la asunción Esto puede ser Algo fantástico Para la democracia Paraguaya No sé si me están Entendiendo No, no, no No es que el periodismo No nos damos cuenta Lo que pasa es que Ustedes nos dan mensajes Que es para que No nos demos cuenta Yo por lo menos Lo dije muy claramente ¿Verdad? Mi discurso fue muy claro Bueno, tu discurso Pero tu discurso Era la realidad De toda la oposición No, pero Dios mío No, por Dios mío No es así O sea, justamente Si nosotros No concertamos Hay concepciones Estoy de acuerdo Que si no concerta Es muy difícil que gane Pero de todas maneras En el mundo Mirá lo que está pasando En la Argentina Fantástico Esa no es la concepción De todos Es tu concepción Y no, pero Y podés tener razón también Pero lo que te digo Esa no es la concepción De todos Hay gente que dice No, vamos a fortalecer Un tercer espacio No queremos saber Con los partidos tradicionales No tenemos afinidad Qué sé yo O sea, cada uno Tiene su pensamiento Es así, ¿verdad? Sí, bueno Por eso que te contaba Yo cuando en San José Hablaban de los indios Que eran arrollados Por los 300 españoles Yo salía a favor De los indios Y decía Pero caramba ¿Cómo los incas Se dejaban dominar Por 300 españoles? Y ahí Porque los incas Estaban divididos Los hermanos Estaban divididos Y acá mismo nos va a pasar Tenían armas Yo salía a favor De los indios Nosotros vamos a ganar Estas elecciones Alfredo, tranquilo Y vamos a ganar Con uno de nosotros Seis aquí Y todos detrás de eso Y ese proceso Es perfectamente Se puede construir Lo estamos construyendo Cada uno de sus espacios En este momento Pero vamos a llegar Todos juntos Puede darse Que uno O alguien Quiera continuar afuera No importa Igual vamos a ganar Porque la opinión No está para Embromar En este momento La opinión Quiere el cambio En Asunción Y va a ser muy fuerte Y se va a polarizar El voto Entre la situación actual Que hay que cambiar Y nosotros Que estamos proponiendo El cambio En Asunción Así que Está hecho esto Nina Yo te garantizo Que esto está hecho Es cierto Tenemos que seguir hablando Vamos a seguir hablando Pero acá Tenemos que salir contentos De que llegamos A este punto Este es un punto Donde no estábamos Hace una semana o dos No estábamos en absoluto En esto Yo creo que ustedes empezaron Yo también tuve algo que ver Al inicio Mi casa se reunieron primero Todo lo que Es la La plataforma Así que Yo estoy totalmente De acuerdo Con este proceso Algunos son largos Otros son cortos Pero están Yo pongo el compromiso Eso a la mesa Que si pierdo el 26 de julio Apoyo al que resultara El ganador Lo digo ahora Así mismo Apoyo al que resultara El ganador De esa interna Así mismo Estamos todos Pero hay que decirlo Públicamente Yo estoy en eso también No, plata no Como conductor Yo te voy a poner plata Bueno, me esperamos Me esperamos un ratito Tengo que llegar A una ultra Archibredísima pausa Y ya Cerramos Y a ver Que concluimos En el próximo bloque Ya sabes que en RECA Vas a encontrar todo Para tu empresa Merchandising Regalos empresariales Por favor Para su campaña Háganlo en RECA También Hay precios especiales Para todos los que vienen Acá al programa Padre Cardoso 704 Esquina Teniente Ruiz Anótenlo Ya en su celular RECA Presenta su limpiador Multiuso con auténtica Citronela natural Espanta mosquitos y moscas Cuida tu familia Del mosquito transmisor Del dengue Solo Inca Abril Te garantiza un producto Con citronela 100% natural Y obviamente Es de Inca Ahora también Está en el Facebook www.facebook.com Barra Inca.par Para recibir Todos los tips De limpieza Para tu hogar Pausa Y enseguida Concluimos Se unirán O no Saldrá Un candidato O dos candidatos Entre estos seis Luego de la pausa Ey maestro Chateo mi pasaporte Señor Díaz Una consulta Que sin duda Está en la mente De todos los hinchas paraguayos ¿Hay todavía Asientos en primera clase? Hola Buenos días Profe Yo ya estoy lista Ahora vos también Vas a acompañar A la albirroja A Chile Envía un mensaje De texto Con la palabra Copa Al número 2015 Y podés ganarte 10 millones de guaraníes Por semana Y viajes a Chile Con la albirroja En Tigo El centro Sos vos Se le envidia Nuevos Especial para lavarropas Y lavado a mano Y es de Inca ¿Vas bien? Eh, hola ¿A dónde vas? A la farmacia Farmacenter querrás decir Claro, farmacenter ¿Por? Porque cuando decís farmacia Pensás en farmacenter Dame un poquito más de garra Vamos una más Con todo Ahora Cuando decís farmacia Pensás en farmacenter Bien, va de vuelta Cuando decís farmacia Pensás en farmacenter Genial Farmacenter Te cuida Gaseosa con fruta Para gente con pulpa Pulp Naturalmente nuestra El Banco Itapúa Te premia este verano Acumulando compras Por 2.600.000 guaraníes Te llevas un kit de verano básico Y acumulando más compras Podés llevarte el kit premium Banco Itapúa Creciendo con la gente El Banco Itapúa Nos vemos La casa donde soñas vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra o construcción de tu vivienda propia, te ofrecemos préstamos de 250 millones a una tasa del 7,5%, o también préstamos de 300 millones a una tasa del 9,5%. Y para remodelar tu vivienda, tenemos préstamos a sola firma de 70 millones a una tasa del 12%. Tu casa propia, ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote. O llamando al 500 395. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. El dinero que quieras al plazo que quieras, ahora sin intereses. Con las tarjetas de crédito del Banco Continental podés realizar hoy mismo tus adelantos en efectivo hasta 5 millones y en 12 cuotas sin intereses en nuestros cajeros automáticos. Llama ya al 419 6000 y solicita tu tarjeta de crédito. Banco Continental, responde. Empezamos luego con el desayuno, desayunamos la leche con el pan prohibido también de la gobernación. Después almorzamos, los alumnos de la mañana salen almorzando y los alumnos de la tarde entran almorzando. Ellos asisten más, vienen puntual. Es una cadena de cosas que a nosotros mismos nos beneficia como institución. Dios se lo pague, ni se imagina el bien que está haciendo en nuestra comunidad. Gaseosa con fruta, para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. El barrio residencial Punta del Este es un paradisiaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondadú de Ciudad del Este, próximo a la zona de influencia del futuro Segundo Puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural, ideal para residencias y casas tintas. Elegí hoy tu lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 061-500-395, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Bueno, lo mejor de esa vez para tus fiestas y recepciones, confitería El Molino, dirección España, casi Brasil. Teléfono, ahí está en pantalla, 021-22-1351, 021-20-4031 y en la web www.confiterialmelino.com.pi. Bueno, se nos refue el tiempo, vamos de derecha a izquierda, pero que en realidad es de izquierda a derecha, ¿verdad? Pero bueno, empecemos con Ignacio Martínez. La madre izquierda, la extrema izquierda, la extrema izquierda, la extrema izquierda. Yo no soy la extrema derecha, a mí nada, disculpa. ¿Va a salir un candidato? ¿Cuál es tu...? ¿Va a salir un candidato a cada de los seis o van a salir dos candidatos a los seis? Esa es la pregunta. Mina, yo te aseguro que el próximo intendente de Asunción va a salir de esta mesa. Acá está el futuro intendente de Asunción. No, 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 esa no es la pregunta que te hice. Y va a haber un solo candidato a mí. Va a haber un solo candidato entre los seis. Bueno, Ricardo Medier. Ah, no, no, lo que quieres decirle a la gente. No, primero que vamos a ganar en Asunción, que la gente de Asunción está cansada, está harta, vivimos un caos, un estrés realmente fuerte. Y comparto con lo que dice Fernando, las condiciones están dadas para hacer el cambio y el futuro intendente de la ciudad de Asunción. Está acá. Somos uno de los seis compañeros que estamos hoy. Ricardo Medier, ¿uno entre los seis o pueden haber dos candidatos entre los seis? Yo pienso que uno. Yo provengo de la universidad. Quiere decir universalidad. Por lo tanto, estamos muy acostumbrados a manejar la unidad en la diversidad. Es un principio que rige para nosotros. La unidad en la diversidad. Por lo tanto, a mí no me asustan las diversidades. Pienso que se puede conseguir la unidad. Y como mensaje, yo quiero decirle a la gente que tenemos que elegir un intendente. No tenemos que elegir un candidato a intendente. Tenemos que elegir un intendente y creo que de este panel, de esta mesa, va a salir el futuro intendente de Asunción. Carlos de Alarza, ¿un candidato entre los seis o pueden haber dos candidatos entre los seis? ¿Me repite la pregunta? No sabe. Señorita. Yo creo que va a haber uno, pero ellos se van a sumar a la concertación Frente Ciudadanos. Espero, ¿verdad? Y bueno, yo creo, apuesto a eso, ¿verdad? ¿A qué va a haber uno? A que va a haber uno y que ellos podrían sumarse a nuestra concertación. Y de algún modo lo que decimos es que nosotros estamos trabajando con la gente, caminando, hablando, dialogando con ellos y elaborando una propuesta que realmente motive al ciudadano, a Asunción, a ir a votar. Necesitamos que el independiente Asunceno, que es un 25%, vaya a la elección de noviembre. Ahí vamos a ganar y bueno, todos esperan un cambio. Estamos generando una concertación que creo que va a consictar el interés. Hay capacidad, hay conocimiento, hay vocación de servicio y sobre todo necesitamos un intendente honesto. Con eso cambiamos a Asunción. Gracias, Mina. No, te faltó un saludo, algo así, a Fernando Lugo. A Fernando Lugo le saludo. ¿Viste yo? ¿Qué le tengo que decir? Y Nieva, acá te va a asesor a decirte y no, vos no dijiste. Y al doctor Carlos Filizola. Muy bien, claro, al cuñadito, porque si no... Y a la hermana. Y a la esposa también, por favor. ¿Uno o dos creemos que salgan? Uno, uno, uno. ¿Seguro? ¿Vos pensás? ¿Estás convencido? Lo que quieras decirle a la audiencia Azucena. Azucción va a ganar. Azucción tiene que ser una ciudad, capital de Paraguay, un país que está progresando también. Tenemos que hacer que Azucción progrese, que esté a la altura de una capital y nada más. Vamos a lograr eso, vamos a hacer, vamos a cambiar. En cinco años vamos a cambiar muchísimo. Y como vamos a ser reelectos otra vez, vamos a ir otra vez a diez. Bueno, por diez años, entonces. Mario, ¿va a haber, crees vos, un solo candidato de los seis? Sí, yo creo que estos son los dolores del parto. Bastante dolorosos muchas veces, pero de aquí tienen que parir una gran concertación. Primero ciudadana, me parece por eso fabuloso que ejercitemos el derecho al voto. Quién viene o quién se va, a cuál concertación es relevante si es que cumplimos con lo que la gente quiere. También creo que diferenciar la persona del candidato al intendente no es procedente. Lo que hay que ver es quién motiva más el voto ciudadano, el que despierta más ese fenómeno que es el voto y que ese vaya y abra las puertas a los más preparados. Y romper esta hegemonía de 14 años que no es contra un partido, sino contra un sistema, una cúpula que ha dejado de estar talada la ciudad de Asunción. Si no asumimos ese compromiso histórico, le estaremos fallando a la gente y nos mereceremos una derrota. Lo digo claramente. Si no asumimos que tenemos que unirnos, nos castigará a la gente el día 15 de noviembre. Ojalá ese no sea el caso. ¿Fernando? Yo estoy convencido de que vamos a tener un solo candidato que va a salir de aquí y que ese candidato puede ganar, va a ganar la intendencia de Asunción. La ciudad necesita un cambio muy grande. Quiero hacer un mensaje esperanzador. Lo que acá ocurrió hoy, y va a ocurrir muchas veces todavía, es mucha política. Quizás son los dolores de parto, si se quiere. Pero en realidad lo que creo que nos une a todos es que nosotros sabemos de que el ciudadano a su seno se merece algo mejor, se merece una mayor calidad de vida, se merece terminar con las desigualdades extremas que existen y que hacen que el sistema de la ciudad, el funcionamiento de la ciudad en su conjunto se vea afectado por eso. Lo que nosotros queremos es la inclusión de todos los ciudadanos en un gran proyecto ciudadano para Asunción, más allá de la política, que es solamente el instrumento para lograr eso. Así que yo estoy convencido que los procesos están entablados, van a llegar a bien fin y vamos a tener un solo candidato ganador en Asunción para dar esperanza a la gente. Una historia tiene que ser antes de esta elección y la Asunción de después totalmente otra. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Obviamente tendremos más debates seguramente, ya lo que van quedando, etc. Nos volvemos a ver como siempre... Antes quería decirle a la gente, porque nos ven en todo el país, obviamente. Quería decir que hoy hincapié en Asunción porque si hago debates de todos los municipios, son doscientos y pico de municipios, obviamente no lo puedo porque tengo un programa semanal y próximamente tendré otro. Pero qué pasa, Asunción es la capital de todos los paraguayos. Yo ya no soy de Asuncena, vivo en San Lorenzo. Pero obviamente sigue siendo mi capital, porque soy paraguaya, Asunción. Te vamos a traer de vuelta a mí, ¿eh? Te vamos a traer de vuelta a mí, ¿eh? Pero les cuento que en el padrón todavía estoy en Asunción. Soy Asuncena, te vamos a traer de vuelta a los de hablar. O sea que voy a tener que votar por algunos de ustedes, porque de verdad todavía soy de Asuncena. Pero digo, es la capital de todos los paraguayos. Sí, por eso que es importante. Te esperamos. Bueno, ahora sí que nos despedimos hasta el próximo lunes. Ya saben que de lunes a viernes de 8.30, 12.30, todos los días les espero por Radio 1000. Chau, chau. Muy buenas noches. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro Sosbos, Reblo, representa y distribuye galerías guaraní y shopping bendón. Pulp, naturalmente nuestra, cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung, Farmacenter, te cuida hace más de 30 años. Banco Continental, responde. Barcos y Rodados, carga potencia y calidad. Cargá, en Barcos y Rodados, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca, con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Recuperal, calidad FAPASA, líder en certificación internacional. Joseph Coaffer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcciones, calidad y cantidad garantizada. Medital, pronta salud.